Crear conciencia sobre el cambio climático y la necesidad de reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera es vital en la sociedad en que vivimos. Es necesario que estos valores calen en los ciudadanos y que entre todos pongamos nuestro granito de arena para frenar el calentamiento global, empezando por los más jóvenes. El Cabildo de Tenerife, a través del Área Tenerife 2030, ha puesto en marcha el programa educativo Aires de Tenerife, una realidad local y global, que recorrerá los centros educativos de los 31 municipios de la isla. En esta ocasión ha sido el turno de Buenavista del Norte. Los estudiantes han recibido la visita de técnicos del Área de Medio Ambiente del ITER, que han llevado hasta su instituto la unidad móvil que tiene el Cabildo de Tenerife para medir la contaminación del aire. Este tipo de proyectos, este tipo de talleres son muy importantes que lleguen a los centros de enseñanza, porque con ello contribuimos aún más a concienciar a nuestro alumnado sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y del cuidado del entorno en el que viven. A través del proyecto Aires de Tenerife, vamos a poder conocer la calidad del aire del municipio de Buenavista y la calidad del aire que rodea al centro. Durante unas semanas, una unidad móvil del ITER ha tomado medidas sobre la contaminación del aire. A nosotros nos facilitarán esas medidas y con ellas podremos trabajar con los alumnos qué podemos hacer para mejorar, qué podemos hacer para no contaminar. Podemos venir al centro en bicicleta, puedo venir al centro a pie y en definitiva qué puedo hacer para mejorar el medio ambiente y para ser más ecológico. Hemos tenido las unidades móviles registrando la contaminación ambiental aquí en el propio instituto en el que se determinan los contaminantes primarios y hoy concretamente la jornada. La semana ha concluido mostrándoles la unidad móvil para determinar los niveles de emisión, así como también unas charlas en las que se ha explicado a los estudiantes, a los alumnos, qué es la contaminación, cómo afecta, qué provoca el calentamiento climático, el efecto invernadero y también hemos tenido una exposición de paneles informativos que básicamente es la exposición de Clarity del Ministerio que habla precisamente sobre el calentamiento climático y el efecto invernadero y al alumno se le ha dado la oportunidad de ver in situ cómo funcionan estas unidades móviles, enseñarles los diferentes analizadores que tenemos, mostrarles cómo funcionan y también invitarles a concienciarlos más bien a que ellos aporten su pequeño granito de arena a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto es contribuir todo a una mejor atmósfera que es de lo que se trata. Ahora mismo están los chicos también observando un poco todas las caravanas que trae el proyecto, nos parece un proyecto interesantísimo, ellos pueden, la verdad es interesante que ellos puedan saber qué contaminantes pueden afectar a la atmósfera, los aparatos que lo miden, que lo vean in situ porque a veces esto en libros ellos no lo perciben igual y la verdad que este proyecto que digamos abarca o ha afectado a todo el grupo, a todos los grupos del centro es importantísimo porque nosotros desde la FP Básica tenemos una estación meteorológica que de momento no se ha puesto en marcha pero que a raíz del interés que ha despertado este proyecto en el alumnado vamos a ponerlo en marcha y a ver si el curso que viene iniciamos el proyecto clima y podemos nosotros también ser el propio centro y los propios alumnos los que recojan información del clima, de la temperatura, de la humedad y demás. Lo que tenemos como habéis visto arriba es la campana que absorbe los gases hacia adentro, lo absorbe por aquí, aquello realmente como si fuera una gran aspiradora que está solucionando continuamente el aire de aquí y lo termina expulsando para afuera. Pues el aire hace este recorrido y lo puse hacia afuera, entonces en su recorrido tenemos los tubitos para cada uno de los diferentes realizadores. Aquí tenemos monóxido de carbono, ozono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y dióxido de carbono. A veces hay también en el ambiente hay bacterias, virus, polen, una componente orgánica que termina también cayendo aquí y esto después podemos crecer en el laboratorio y tener esa determinación. De la mano de los investigadores del ITER, los estudiantes han podido disfrutar de una visita guiada a esta unidad móvil para conocer cómo funciona y descubrir datos de cuál es la calidad del aire en su municipio. De cada mil millones de moléculas que analiza, solo 33 son de ozono. Estos analizadores, de cada mil millones de moléculas que analiza, 4 son de dióxido de azufre, 6 son de óxido de nitrógeno, 5 son de dióxido de azufre y 10 son de óxido de nitrógeno, la suma de ambos. Esta pantalla de aquí nos está dando la concentración de dióxido de carbono que hay, ¿de acuerdo? Esta visita a la unidad móvil que mide la contaminación del aire es la fase final de una semana llena de actividades. Los escolares reciben charlas y visitan esta exposición itinerante sobre cambio climático preparada por el Centro Nacional de Educación Ambiental bajo la supervisión científica de la Oficina Española de Cambio Climático. Además, se les han proyectado los galardonados documentales, Una Verdad Incómoda y Before the Flood, que muestran los efectos devastadores del cambio climático. La actividad a mí la verdad es que me ha gustado mucho, porque he aprendido cómo contaminar menos y me han dado ideas sobre lo que podemos hacer para cuidar el medio ambiente, etc. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante y lo he pasado muy bien. Me ha parecido muy interesante ya que he podido aprender más cosas sobre mi pueblo, ya que no sabía nada sobre la contaminación del aire aquí en esta zona y he aprendido bastante con este ratito que me han enseñado cosas sobre el aire y las contaminantes. Por ejemplo, montar más en bici, reciclar el cartón, el periódico, los plásticos de las casas, el tetrabric, todo eso. Y también utilizar transportes públicos, como guaguas, trombías, etc. Y no venir tanto en coche y gastar, bueno, para no contaminar en realidad. Además, los estudiantes realizan un proyecto de investigación para medir qué grado de concienciación tienen sus vecinos sobre contaminación atmosférica, ahorro energético y sobre el cambio climático. Entre 2017 y 2018, este programa educativo Aires de Tenerife, una realidad local y global, llegará a más de 12.000 estudiantes de la isla.